Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a Occidental Image y bueno, aquí estoy en mi cápsula, aislado pero a salvo del coronavirus y mientras tanto pues estamos aquí comentando películas que se han salvado de la pandemia y una de las últimas que ha llegado antes del cataclismo ha sido la cinta de la que vamos a hablar hoy y que por cierto podría ser, creo que de hecho es una de las mejores películas de este año 2020 que es The Gentleman, Los señores de la droga cinta de Guy Ritchie que señores ha vuelto Guy Ritchie con uno de sus productos Insignia esta película protagonizada por reparto de lujo, también se tiene que decir Matthew McGonagall, Hugh Grant, Colin Farrell y Charlie Hanna bueno, que más puedes pedir, bueno entre otros, ya no son los únicos, no son las únicas caras conocidas en fin, que puedo decir señores, es que creo que ya con esa frase lo he dicho todo ha vuelto Guy Ritchie, o sea que más queréis y dirás, bueno pero este hombre no ha dejado de dirigir películas la última que nos dio fue la de Aladdin, sí, 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 me refiero con su propio estilo porque las cosas son así desde que este tipo empezó en el 98 con Lock and Stock and Shoe Smoking Barrels bueno, fue lanzando productos que iban muy en la misma línea pero ya en el año 2008 cesó con ese estilo es decir, la última película que tuvimos del puro estilo Guy Ritchie, podríamos decir fue Rock and Roll hola, ahí termino a partir del 2009 ya se pasó al cine de encargo es decir, abandonó cintas de su propio estilo y creación de su propio guión y concepción y se metió pues eso, a hacer películas por encargo de las facturas olivodiense hizo las de Sherlock Holmes ojo, no estaban mal y bueno, fue haciendo varios productos últimamente pues habíamos visto esta Operación Ankel que a lo mejor se acercaba un poquito a su antiguo estilo pero nada más lejos de la realidad luego llegó Aladín y bueno, parece que Guy Ritchie ya se ha cansado de estar en Estados Unidos haciendo pelis por encargo y de no tener su propio estilo que bueno, se traslucidaba a veces en algunos de estos productos pero que no eran películas propiamente de la insignia del autor del CEO del autor pues se ha dicho, bueno, ya está bien ya me he hecho un nombre por ahí ya he facturado mucho dinero y millones ahora que ya he hecho más contactos y tengo más carreras vamos a volver a lo mío, a lo que me gusta y bueno, para los amantes de este señor no os preocupéis que esta película vamos a tener este año, perdón, vamos a tener otra película de Guy Ritchie o sea que nos podemos dar por servidos, señores bueno, no sé si este año o principios del año que viene pero pronto va a haber otra película de este señor que además creo que va a ir por el mismo estilo o sea que me parece fantástico y bueno, lo dicho tú tienes una película de mafiosos, de droga de judíos, de rusos, de malhablados de mucha acción, de iras de olla y tienes un reparto de lujo estás ante una película o de Wendy Tarantino o seguramente más probable de Guy Ritchie y bueno, así ha sido repito, Charlie Hunnam, Matthew McGonagall, Colin Farrell, Hugh Grant que además se nota que han disfrutado en grande haciendo sus papeles a cada uno les iba como anillo al dedo donde se han podido desempeñar perfectamente en fin, algo maravilloso y Guy Ritchie, claro, guioniza y dirige su propia película joder, ¿qué más podemos pedir? para los amantes de este director esta cinta os va a encantar es el más puro estilo Guy Ritchie una película que desde que empieza es ágil dinámica, a pesar de los saltos de tiempo y de montaje te vas enterando bien de quién es quién de quién están hablando, qué está ocurriendo cómo va la movida y luego tienes esas escenas brutales de acción, de locura de pelea, de tiros, de sangre es decir, es fantástico es fantástico, colega o sea, de verdad no se puede pedir nada más o sea, cuando hay un grupo de personas con talento que encima se juntan para hacer algo que disfrutan y lo pasan bien haciéndolo joder, es que no puede salir nada más que una maravilla y si encima han sabido tocar la tecla de la productividad de hacer dinero joder un tiro redondo éxito asegurado hermano esta película es exactamente eso con una sinopsis tan sencilla que se puede resumir en una o dos líneas y no necesita más porque a veces yo veo una sinopsis unas requetevueltas con algunas películas que digo, pero madre mía hermano, sinopsis significa eso resúmeme en corto de qué va esto sin spoilear bueno, pues en esta película tenemos algo rápido, sencillo y directo que no es la panacea no es nada nuevo nada que no se haya visto sobre el cine de mafias y atracos y criminales y tal pero que joder este tío te lo vende como si fuera es como el mejor solomillo de la ciudad joder es que es algo de verdad que vale la pena deleitar como cinéfilo a este hombre bueno, al respeto al que no le guste Guy Ritchie de momento no conocía a ninguno pero vaya hasta donde yo sé objetivamente hablando este tío tiene un talento descomunal entonces bueno esta cinta va sobre un capo de la droga que trafica con marihuana bueno, produce y trafica con marihuana en Inglaterra y que bueno luego exporta a otros lugares y que bueno se quiere retirar quiere dejar el negocio y le va a vender su imperio multimillonario a unos fascinerosos que tienen su origen en Oklahoma pero en todo el enrevesado de la venta pues va a haber muchos cabos sueltos muchos interesados en pescar el bueno pues el atún con su propia caña y joder a los demás y claro va a haber un conflicto de interés brutal entre un montón de personajes interesantísimos porque no os creáis que más de una GV es claro protagonista y ya está no, no todos los personajes tienen repartida su atención es que es el propio estilo de Guy Ritchie así lo hizo en Lock and Stock así lo hizo en Snacks Cerdos y Diamantes así lo hizo en Revolver así lo hizo en Rock and Roll es decir este es su formato darte una especie de protagonismo coral entre varios personajes variopintos y medio locos así como de cómics perfilados y a la vez desdibujados y que bueno entran en conflicto con egos desbordantes y escenas de acción y locura que te cagas con unos dilalgos muy mordaces no llegan a lo mejor a ese enrevesamiento o complejidad o duración que tienen a veces los de Tarantino pero bueno lo suficiente como para ya sabéis captar la atención del espectador hasta que llega la de Bacle que no es la fórmula constante en todas las escenas pero bueno en algunas sí que más podemos pedir además tenemos aún más de McGonagall desatado repito está en el mejor momento de su carrera y no para de hacer papeles interesantísimos Charles Honham que se hizo popular por la serie de vikingos aquí también haciendo uno de los mejores papeles de la película como ese secretario guardaespaldas de aspecto hipster y con talk bacteriófobo a Hugh Grant haciendo estrafalario periodista mete nariz y toca pelotas paparazzi metrosexual que todo lo ve y todo lo oye y que siempre quiere salir que hacer que todo le salga a su favor y luego tenemos a un Colin Farrell un poco como que parece pasado de coca con esas pintas de recuerdo un poco el papel que tenía Brad Pitt en la de en la de Snacks Ceros y Dramantes como que el tirado de la calle pero con con barrio y conocimiento que tiene un grupo de taraos a su servicio de artes marciales bueno el grupo ese de negratas que tiene que pegan hostias y graban las cosas a youtube es una de las fumadas más grandes que he visto en los últimos años en una película pero es que el cabrón de Guy Ritchie sabe hacer que funcione en fin es que son demasiadas cosas que no me cabrían en un review ni siquiera de dos horas o sea de verdad es una de esas películas que hay que ir a verla no sirve de mucho que esté aquí explicando las cosas ya os lo digo acciones raudales unos diálogos mordaces unos personajes cojonudos unas interpretaciones brutales una dirección pasmosamente buena un montaje y una edición brutal la banda sonora también es fantástica señores que queréis que os diga ante tanta mierda progre tonterías blandurrias la repetición de la repetición de la repetición joder que tengamos a uno de los pocos directores funcionales con cara y ego y con talentos dándonos lo mejor que sabe hacer su salsa casera secreta ¿no? como la receta del coronel Sanders pues lo mismo estos son estas películas para que Richie coño hay que ir a aprovecharlo y verlo seguramente no le harán mucho caso en festivales ni en los Oscars ni nada por supuesto que no porque claro uy en una película donde hay mucho hombre chulo y tal bueno muy el pedido patracal a pesar del mecánico del taller mecánico de machorras que mete la película pero bueno yo creo que Richie sabe que no necesita esas pavadas ni gustar a los dogmas de lo moderno actual así que se sirve a sí mismo de talento tanto él como todos los que componen su equipo así que personalmente que decir una película cojonuda de notable alto altísimo a lo mejor no llega a la genialidad que tenían Lock and Stock y Snatch pero que está ahí a mí de hecho me ha gustado más que Revolver y y Rock and Roll y de verdad mientras el tipo quiera seguir con su estilo yo encantado fijaos que ha vendido de hecho una fórmula que ya ha empleado como dos o tres veces y aún así le funciona al cabrón es que lo hace de puta madre con el rollo de los mafiosos que está ya más visto que cagar sentado en el cine si al final caemos en un error al pensar que hay que inventar algo nuevo si no es inventar es el estilo es la reinvención es la reorganización de los elementos y una visión propia lo que a veces marca la diferencia bueno lo que a veces no lo que debe marcar la diferencia ya está así que bueno mientras estemos esperando su siguiente producto con Jason Statham y compañía que no aparece en esta película pero bueno ya veis que lo ha recuperado para otro producto pues aquí tenéis The Gentleman un verdadero peliculón no digo más para los amantes de Gary Ritchie obligada y para los que no lo conozcáis yo creo que también os puede encantar en fin eso ha sido todo si os ha gustado la reseña ya sabéis un like comentarios siempre son bienvenidos vuestros comentarios podéis seguir el canal en su página oficial en Facebook para no perderos todo el contenido que subo por ahí y si queréis pedir reseñas y acceder a la sección exclusiva secreta podéis acceder a Patreon y colaborar con el canal o también por Paypal muchas gracias y nos vemos en la próxima reseña ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!